Hola, soy Bruno Pinasco desde los estudios Warner Brothers en Hollywood, California. ¿Sabías que tú puedes visitar esos estudios igual que yo? Ver de cerca todo el proceso a la hora de hacer alguna producción para la pantalla grande o la pantalla chica. Es increíble, hay tours todos los días, así que si vienes a Los Ángeles no te lo pierdas. ¿Y sabes qué es lo mejor? También hay tour en español, para que no te pierdas ni un solo detalle. Para más información, entra a la web que está en pantalla y vas a tener una experiencia de película. Gracias.